Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era exiliado y se hacía el nuevo líder de Akatsuki? Antes de empezar le mando un saludo a Kevin en el barrio, Tamamo no Maeneko, y Roberto Luis. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 8. Torre Okage, 11am, Lady Okage. Dijeron dos Ambu tratando de ayudar a Tsunade a regresar a la tierra de los vivos, ya que habían tratado de llegar a ella primero en el hospital, luego fueron a la torre y cuando vieron a los guardias muertos, temieron lo peor. Vuelve. Está en estado de shock. Gritó Yamato mientras empujaba el Ambu hacia atrás y se arrodillaba junto a Tsunade, completamente sin palabras por el estado en el que se encontraba Tsunade. Yamato, dijo débilmente, mirándolo como un niño asustado. Instantáneamente supo que cualquier cosa que Tsunade hubiera encontrado la afectaba no solo físicamente, sino también mentalmente. Tsunade, cálmate, todo va a estar bien. Dijo Yamato mientras sostenía a Tsunade de pie, manteniéndola estable. Lo traicioné, Yamato. Todos lo traicionamos y él nos odia por eso. Dijo Tsunade, sus ojos ahora llenos de más lágrimas de miedo y tristeza, lo que sorprendió enormemente a los Ambu y Yamato. ¿Quién? ¿Quién te hizo esto Tsunade? Preguntó Yamato, su expresión llena de preocupación y creciente ira, Tsunade y los Ambu sabían que se refería a quien rompió tu espíritu. N-Naruto, fue Naruto, tartamude o Tsunade entre sollozos. Él es quien ha planeado todo esto, desde el primer día. Él es el Yoake Kage y es Akuma, el líder de Akatsuki, ella comenzó a llorar en silencio una vez más, la boca de Yamato se abrió en estado de shock. Naruto, él es, eso es imposible, pronunció Yamato, Tsunade sacudiendo la cabeza en desacuerdo. No, no es, todo es verdad. Encuéntrelo, tragó para intentar que el amargo sabor de su boca desapareciera de las palabras que estaba a punto de decir. Encuéntralo Yamato. Encuéntralo y detenlo, tú eres el único que puede. Dijo, esperando que Yamato supiera a qué se refería. Entiendo. Dijo Yamato, deseando que Kakashi estuviera aquí para ayudarlo, pero ese deseo no se haría realidad. Él se había ido. Él debe tomar esta carga solo, y tener que matar al niño que alguna vez se preocupó y se convirtió en un ser malvado. Ubicación desconocida, un hombre, con los rasgos disfrazados bajo una gran capa negra y una capucha, caminó por un sendero a través del cementerio de la montaña, pasando por los restos desechados de antiguos gigantes que vagaban por la tierra antes de que llegaran los humanos. Atado a su espalda había una katana gigante, su vaina rojo sangre y negro, un solo diamante rojo incrustado en la empuñadura visible. Se burló mientras cruzaba un pequeño puente, acercándose a un puesto avanzado pequeño y abandonado en el borde de la costa. Bueno, parece que está comenzando, es hora de terminar con esta pequeña farsa. Este mundo necesita terminar, eh, Jubi. Preguntó el hombre, su espada zumbando y brillando con un tono rojo oscuro cuando una voz profunda salió de la hoja. Si, esa estúpida paz que Raikudo imaginó a través del amor nunca llegará a buen término dijo la espada, la mueca del hombre se convirtió en una sonrisa maligna mientras los ojos rojos asomaban por debajo de su capucha. Si, con estos ojos míos, todos se inclinarán ante mí. A Megakure, 12 pm, Akuma se sentó en su escritorio, los miembros de Akatsuki se reunieron ante él, mirándolo con la mayor seriedad en sus ojos. Te he convocado aquí para decirte que el tiempo que estábamos esperando ha llegado. Destruiremos Konoha pasado mañana, y por la noche los fuegos de su fin cubrirán los cielos. Dijo mientras sacaba una caja y la dejaba sobre el escritorio. Kakashi miró la caja con sus ojos rojos, mirándola y, curiosamente, sintiendo el mismo chakra irradiando lo que fuera que estaba dentro de la caja que estaba dentro de Naruto, o Akuma ahora. Akuma abrió la caja, revelando 10 anillos similares a los anillos que tenían Conan y los miembros originales de Akatsuki. He creado 8 anillos nuevos y he modificado tu anillo Conan para que posea una reserva de mi chakra. Siempre que esté cerca de alguno de ustedes, siempre estará cargado con él, Ketsueki, Baiko y Kurama, por supuesto, no es así porque él ya es un bijul y ustedes dos son Hinchuriki, así que no tienen tal necesidad de esto. Dijo Naruto mientras sacaba su anillo, cero y se deslizó en su pulgar derecho. Sacó el anillo de Conan, Witte y se lo dio, sabiendo ya lo que tenía que demostrar. Tan pronto como se puso el anillo, apareció un sello en su mano derecha con el kanji de zorro en negro. Como puede ver, se forma un sello cuando se pone el anillo y con él, puede realizar esto. ¿Puede demostrarnos, por favor? Preguntó Akuma mientras todos miraban a Conan mientras ella retrocedía y formaba un solo sello. Instantáneamente su cuerpo explotó con chakra demoníaco y se formó instantáneamente en la forma de la versión 2 de 4 colas de un Hinchuriki, aunque ella no era uno. Los ojos de Naosis se abrieron y se sintió intrigado por lo que Naruto había hecho con los anillos. Como todos pueden ver, Conan pudo entrar en el estado de la versión 2 mediante el uso de mi chakra almacenado. Cada transformación, aunque solo dura 5 minutos, así que úsela sabiamente. Advirtió Akuma antes de entregar los anillos a los miembros. A Kurama se le dio un anillo con un color marrón oscuro que puso en su pulgar izquierdo, el kanji significa demon en él. Naoshi recibió un anillo de color verde oscuro con el kanji de Torn, Kakashi recibió un anillo azul claro con el kanji de Fan, Akayuri recibió un anillo púrpura con el kanji de Asura, Suzaku recibió un anillo negro con un kanji rojo para Blase, Sankaku obtuvo un anillo de color azul con el kanji de Monstruo, Ketsueki recibió un anillo rojo con el kanji de Sandre y Yaiko recibió un anillo de color verde azulado con el kanji de Gema. Esperaremos hasta el amanecer de mañana y luego saldremos. Pero primero, voy a enviar una pequeña carta a un amigo mío, Hospital de Konoha, 12, 50, PM, ¿estás seguro de que quieres que haga esto? Si entro en su mente y veo lo que pasó, es posible que no lo sobreviva. Dijo Inoichi mientras miraba de nuevo a Tsunade, quien se paró sobre él con los brazos cruzados y le dio un no me importa un carajo. Si vamos a obtener respuestas, debes hacer esto. Ahora deja de demorarte y hazlo. Gritó Tsunade, la segunda oración casi hizo que el hombre torpemente hiciera señas con las manos y arruinara el jutsu de su clan. Tsunade, si puedo preguntar, ¿qué causó que Naruto? Preguntó Shizune, solo para ser silenciada por Tsunade, quien le dio una mirada de muerte que nunca le había dado en todos los años que han estado juntos y la asustó inmensamente. Nunca me digas su nombre Shizune, nunca. En lo que a mí respecta, ese nombre ya no tiene significado para mí. Todo lo que había sido ha sido corrompido por el Kyuubi dentro de él. ¿Entiendes? Preguntó Tsunade, haciendo temblar a Shizune frente a su maestra. Ese sí le dio Kage. Tartamudeó Shizune, deseando que la mujer no hubiera caído en un estado tan profundo de depresión e ira. Después de lo sucedido, el informe oficial de daños había sido devastador, y no era solo el daño físico lo que asolaba la aldea. Las cuentas bancarias de Namikaze y Uzumaki habían sido vaciadas de todo su dinero, la finca Namikaze había limpiado todo lo que contenía y el pergamino de sellos prohibido había sido sacado de la bóveda escondida debajo de la torre Kage. Las bajas habían sido enormes tanto para civiles como para Shinobi, porque se habían perdido hogares, no se había encontrado a las personas dentro de ellos ni se habían recuperado sus cuerpos y se habían enviado a sus familias, si hubieran sobrevivido. El monumento del Okage fue totalmente destruido, por extraño que parezca, solo la cabeza del cuarto Okage quedó intacta. Lady Okage, tengo a Kurena y Yu y su equipo con ella, y desean saber cuál es su asignación. Dijo Iruka mientras entraba a la habitación, habiendo dejado la academia, o lo que quedaba de ella, la mitad de todo el edificio se perdió en una explosión que hirió a una clase de genin y mató a dos instructores. En realidad, estaba contento de que Konohamaru y sus compañeros de equipo con Evisu como su sensei estuvieran en una misión de rango C para escoltar a un hombre a uno de los principales puertos del país del fuego. Envíalos. Dijo Tsunade, sin apartar los ojos de la forma de Danzo Shimura, quien a pesar de ser invadido mentalmente por Inoichi seguía gritando de dolor ahogado, y la innumerable cantidad de analgésicos y morfina que ha tomado parece no tener ningún efecto sobre la disminución. ¿Nos llamaste Lady Okage? Preguntó Kurena y después de que ella, Kiba, Shino y Hinata entraron en la habitación, todos sabiendo que fuera lo que fuera, tenía que ser importante, y se refería a la única persona de la que nadie se atrevía a hablar. Yamato me dijo que cree que ha encontrado a Nar, el Kyuubi, pero necesita algo de respaldo. En este momento, eres todo lo que realmente puedo prescindir, ya que la aldea necesita recuperarse, y necesito a alguien que respalde a Yamato. Dijo Tsunade, mirando hacia atrás a Kurena y su equipo, viendo sus ojos abrirse y a sentir con la cabeza a lo que ella quería decir. Necesitas que distraigamos al Kyuubi para que Yamato pueda acabar con él con su lanzamiento de madera y acabar con él, ahora que posee un cuerpo mortal. Dijo Shino, sabiendo que estaba patinando sobre hielo delgado por el tema de su antiguo compañero de equipo, pero sabía que estaba a salvo ya que no mencionó el nombre del hombre, y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Sí. Esta es una misión clasificada por las SSI, aunque no tenemos el dinero para pagarla, haré lo que pueda para pagarte más adelante y conseguirle más apoyo cuando esté disponible. Envió una solicitud de ayuda a Suna, pero Gaara la rechazó diciendo que no haría nada para ayudar a Konoha. Dijo Tsunade, sabiendo que la otra razón era que Suna ya le había jurado lealtad a él ya a Katsuki, al igual que Kumo. Konoha estaba completamente solo, no tenían aliados. Naruto, ¿sigues siendo tú, o tu espíritu ha sido destruido por el demonio que tienes? Pensó Inata, esperando que el hombre al que tanto admiraba y cuidaba todavía estuviera en ese estado. Nos marcharemos inmediatamente la Hideo Kage. Dijo Kurenai con una pequeña reverencia. Su equipo necesitaría casi todas las piezas de equipo Shinobi que pudieran tener en sus manos, y luego iría a ayudar a Yamato. Si pudieran ayudar, eso es. Mente de Danzo, Inoichi deseaba poder dejar la mente de Danzo ahora mismo para poder vomitar antes de matar al hombre por lo que le había hecho a Naruto. Desterró a Naruto después de haber luchado por cada centímetro de su vida y haber salvado la aldea, lo que enfermó a Inoichi. No es de extrañar que el demonio poseyera al niño y se vengara del hombre antes de atacar la aldea que había rechazado a su Hinchuriki. Danzo había tendido más de una trampa a Naruto y había organizado múltiples ataques contra el chico. Podía hacer todo esto desde las sombras y cuando finalmente fue atrapado, era invencible como anciano y tenía un puesto en el consejo de Konoha. No sé si alegrarme o asustarme por lo que estoy a punto de ver, pensó Inoichi mientras entraba en la memoria del hombre de la prisión, caminando por las sinuosas pasarelas hacia su celda, la visión del ataque. Finalmente lo alcanzó y fue todo un espectáculo. No tienes derecho a llamarte anciano de la aldea y afirmar que tus acciones son para el bien de la aldea. No eres más que un insecto insignificante que necesita saber su lugar en el mundo, bajo el talón de mi bota. Dijo Naruto a un Danzo atado que colgaba en el aire, quien no podía moverse debido a que las cadenas con púas que lo sostenían en el aire estaban envueltas alrededor de su garganta y cuerpo y cada uno de sus dedos estaba roto. Tú, no mereces contener a ese, demonio Kyuubi, gruñó Danzo, Naruto gruñendo mientras pasaba sus garras por el rostro de Danzo, cortando profundamente su mejilla derecha. Déjame informarte sobre un poco de información, Danzo, el Kyuubi tiene un nombre. Su nombre es Kurama, y es mi amigo más cercano. En segundo lugar, ya no está dentro de mí. No hay necesidad de tener un Biju sellado dentro de otro Biju. Gruñó Naruto, Danzo levantando una ceja en confusión mientras la sangre goteaba de su labio y cortaba la mejilla. Me he convertido en algo más allá de los patéticos, humanos, me he unido a las filas de Biju como el segundo Kyuubi. Anunció Naruto, los ojos de Danzo se agrandaron. Imposible. Oh, es muy posible. ¿No quieres verlo por ti mismo? Sonrió Naruto mientras su piel se despegaba de su rostro, afortunadamente Inoichi no tuvo que ver la imagen que gritó Danzo. Sorprendido, Danzo. Mírame a los ojos, mírame y reconoce en quien me he convertido. Tú fuiste quien puso todo esto en movimiento. Apuesto a que estás deseando no haber dicho nunca esas palabras después de la invasión de Pain. Tú no. Dijo Naruto mientras caminaba alrededor del cuerpo de Danzo, sus ojos rojos escaneando cada centímetro de él mientras se mordía las garras con los dientes. Es hora de que pagues tus deudas Danzo. Voy a hacer que las pagues por completo con todo el dolor que puedas sacar de tu inútil vida. Bienvenido al infierno. Río Naruto mientras balanceaba su mano con garras hacia atrás y comenzaba a destruir sistemáticamente el ser de Danzo. Inoichi estaba en shock cuando Naruto el Kyuubi o lo que sea que se había convertido simplemente estaba destruyendo a Danzo sin hacer preguntas matando salvajemente el cuerpo del hombre. Gritó durante horas y horas con las paredes insonorizadas de la prisión que no dejaban que nadie supiera de la tortura de Danzo. Bueno no es como si Danzo se lo hubiera imaginado pensó Inoichi al ver a Naruto finalmente detenerse después de arrancarle los ojos a Danzo ya que le había quitado la mandíbula y la lengua. se detuvo y dejó que sus brazos colgaran a los lados el gemido de Danzo era el único sonido en la celda antes de hablar de nuevo. Inoichi sé que la vieja bruja te envió aquí para entrar en la mente de Danzo así que entrégale este mensaje. Dile lo que he hecho aquí y lo que pasó con Oa no es nada comparado con lo que tengo guardado. Esto no es nada. Dijo Naruto antes de mirar directamente a Inoichi como si pudiera verlo y saber que estaba allí permitiendo que el hombre viera los ojos rojos sangre mirándolo. Dile comenzó Naruto antes de golpear su mano contra la pared directamente al lado de Inoichi haciendo que el hombre saltara. Dile que sé que enviará a Yamato por mí y que la próxima vez que lo vea estará en una caja llena de los restos de su cráneo cubiertos de carne podrida. Susurró Naruto directamente al oído de Inoichi a pesar de que en ese momento ni siquiera estaba allí. Sintiéndose nervioso y bastante asustado Inoichi terminó el jutsu y volvió a entrar en la seguridad de su propio cuerpo jadeando por aire y empapado de sudor. ¿Qué tan mal estuvo? Preguntó Tsunade viendo al hombre mirarla con ojos llenos de miedo. Peor de lo que crees. Sabe que enviarías a Yamato tras él y tiene la intención de matarlo. Dijo Inoichi encontrando que su voz temblaba inmensamente y su mente estaba atormentada por esos ojos rojos llenos de rabia. ¿Qué preguntas le hizo el Kyuubi a Danzo? Preguntó Tsunade preguntándose que quería el biju con el warauka además de lastimarlo. No hubo preguntas Tsunade. Naruto lo destrozó solo por el placer de hacerlo. Dijo Inoichi sin darse cuenta hasta que fue demasiado tarde de que pronunció el nombre de Naruto frente a Tsunade. Al instante su mano se agarró con fuerza alrededor de su garganta y su cuerpo se estrelló contra la pared cercana. Nunca vuelvas a llamar a esa cosa por el nombre de Naruto en mi presencia. ¿Me entiendes? Gritó Tsunade su furia clara en sus ojos Inoichi pensando que lo iba a matar. Te no entiendes a Tsunade. Fue en Naruto. Te estoy diciendo la verdad. Lo juro. Tartamudeó Inoichi mientras trataba de respirar pero sus esfuerzos eran inútiles. Tú mientes. Gruñó Tsunade sus ojos brillando peligrosamente hacia él. Ojalá lo fuera. Dijo que él mismo se ha convertido en un bijú, el segundo Kyuubi, y se está preparando para masacrar a todos en la aldea. No se preocupa por ti ni por nadie más en la aldea. Solo quiere matarnos a nosotros. Todos y vernos desangrarnos a sus pies. Dijo Inichi, esperando que la mujer cediera de aplastarle la traque. De hecho, comenzó a temer por su vida cuando ella apretó su garganta con más fuerza durante unos buenos cinco segundos, pero pronto suspiró y dejó que Inoichi cayera al suelo, jadeando por aire mientras colapsaba en una silla cercana. ¿Danzo realmente se merecía sus heridas? Preguntó Tsunade mientras miraba a Inoichi, quien se frotaba la garganta para aliviar el dolor. Si vieras lo que hice Tsunade, dejarías de darle analgésicos y simplemente lo matarías tú mismo. Toshio Inoichi mientras se levantaba del suelo y se tambaleaba un poco antes de estabilizarse. Te tomaré la palabra. Dijo Tsunade, su voz sonaba casi rota cuando terminó su oración. Los dos consejos, más los jefes de clan querrán tener una reunión sobre este asunto Tsunade. Aunque no muchos de ellos siguen vivos después de lo que pasó hoy. Dijo Inoichi, ya que esa reunión aún no se había llevado a cabo, y con todo lo que había sucedido con los rumores sobre el renacimiento de Naruto como demonio, iba a ser difícil lograr que algún miembro sensato hablara en tal reunión. Esos tontos arrogantes son la razón por la que el último deseo del cuarto okage no fue cumplido en primer lugar. Suspiró Tsunade, aunque tuvo que morderse la lengua después de eso, ya que ella misma había sido una tonta por no regresar a Konoha para salvar a Kusina cuando la necesitaba, y todo por un simple dinero. Vieja perra perra borracha. Gritó la voz resonante en su mente de las palabras llenas de demonios de Naruto que perforaron su alma. ¿Tsunade? ¿Tsunade? ¿Estás bien? Solo te distraes por un segundo. Dijo Inoichi, viendo a la mujer lucir como si estuviera repitiendo un recuerdo en su cabeza, lo cual estaba haciendo. Sí, estoy bien. Ve a decirle a los consejos y jefes de clan que se reunirán hoy más tarde. Ya hace mucho que está pendiente. Dijo Tsunade, esperando que las cosas no se salieran de control. Aquellos que odiaban a Naruto no sentían que necesitaban ser humillados por nadie a menos que fuera el Daimyo de fuego, e incluso entonces simplemente lo chuparon cuando vino a visitarlo. Fueras de Amegakure, 1.55pm, está casi aquí. Dijo Suzaku a Akuma, quien asirpió, habiendo sentido el chakra de Yamato dirigiéndose hacia ellos gracias a la técnica Rain Tijera Tuil que aprendió de Conan. Había detenido la lluvia para que no interfiriera con sus asuntos. Solo trata de tener un poco de cuidado, él posee el World Release. Advirtió Kakashi, la otra persona que Akuma eligió junto con Akayuri para estar a su lado cuando se enfrentó a Yamato. Sí, pero tú también, y tienes mucho más control sobre eso que Yamao. Akayuri, Kakashi y Suzaku, por favor, quédense atrás. Dijo Akuma mientras sonreía detrás de su máscara cuando vio la cresta de Yamato sobre la colina frente a ellos y se acercó a ellos. Yamato, un placer. ¿Qué te trae a Rain Country? Preguntó Akuma cuando se cruzó de brazos, la expresión sería de Yamato nunca abandonó su rostro. Ese no es el Kyuubi debajo de esa máscara, ¿verdad? Realmente eres tú, Naruto. Dijo Yamato, Akuma riendo mientras absorbía su máscara y fijaba a Yamato con sus ojos rojos. Ese nombre ya no significa nada para mí. Te lo explicaré como le hice a Tsunade. Kurama, el Kyuubi para tu información, ya no está dentro de mí. Realmente soy el segundo Kyuubi. Dijo Akuma cuando nueve colas de chakra fluyendo se formaron de él y se agitaron detrás de él, el ceño fruncido de Yamato se convirtió en un ceño fruncido. Bueno, apuesto a que sabes lo que pasa ahora. Dijo Yamato mientras se ponía en posición, Akuma haciendo crujir los nudillos y poniéndose a cuatro patas y gruñendo a Yamato. Voy a disfrutar esto, Yamato, Sensei. Dijo Akuma, burlándose de Yamato con el enfatizado apodo de Sensei. Iba a asegurarse de que el hombre que estaba frente a él iba a sentir dolor. Mucho, mucho dolor. Te voy a lastimar y me va a encantar. Se rió Akuma mientras cargaba hacia Yamato, su forma de la versión 1 de una cola comenzaba a burbujear sobre él. Yamato bloqueó su primer golpe, retrocediendo lentamente con cada ataque feroz, y con cada ataque comenzó a preguntarse si iba a sobrevivir a este día. De repente, fue arrojado a un lado por una rápida patada en el costado, varias de sus costillas se rompieron por el ataque. Sweeton, a Onry. Gruñó Yamato mientras movía su mano, un torrente de agua se arqueaba y golpeaba los brazos cruzados de Akuma. Baiko cayó por el suelo antes de levantarse dolorosamente mientras sostenía su hombro desgarrado, su adrenalina pronto hizo que el dolor desapareciera. Patético, sabes muy bien que tengo mejores sentidos que los humanos. Eso esperaba. Se burló Naruto antes de que Yamato apareciera detrás de él y formara el sello siéntate en su palma. Parece que también has heredado la arrogancia del Kyuubi. Okage Shiki Jijunjutsu Kakuan Niten Suisu. Dijo Yamato después de juntar una serie de siete signos de mano, diez pilares de madera con picos negros que sobresalen de ellos brotando del suelo a su alrededor, atrapándolo en un círculo. Un zarcillo de chakra azul se conectó al pecho de Akuma y comenzó a succionar su chakra mientras Yamato formaba un clon de madera que comenzó a formar una cadena de señales de manos y dijo Mokuton F y Nuedo. Golpeó sus palmas contra el suelo, ocho tótems de madera que parecían caras de perros foa a su alrededor en un círculo antes de lanzarse hacia él y chasquear sus mandíbulas en su cuerpo, brazos y piernas, comenzando a succionar su chakra. Maldita sea. Debería haber recordado que él puede realizar esas técnicas. Solo que él debería saber que no puede sostenerme pensó Akuma con una sonrisa mientras cerraba los puños. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en los pilares y cabezas de perro fue cuando Akuma comenzó a gruñir, su chakra volviéndose cada vez más volátil. ¿Arrogancia? ¿Eres tú quien es el arrogante, Yamato? ¿Crees que puedes abrazarme, pero ya no soy un Hinchuriki, tengo el control total? Rugió Akuma mientras se liberaba de las técnicas, rompiendo las columnas y las cabezas de los perros de comida con una explosión de chakra que lo transformó en su forma de la versión 2 de 5 colas. Ya veremos sobre eso. Puede que no sea tan fuerte como tú, pero puedo frenarlo lo suficiente para que Tsunade pueda planear una estrategia para luchar contra ti. Eso es lo que importa. Dijo Yamato ya que sabía que incluso él fracasaría en matar al hijo del cuarto Okage, al menos podría herirlo de alguna manera. ¿De verdad crees que esto me retrasará? Hace bastante tiempo que esperaba que llegaras aquí cuando supiste mi ubicación. Viniste aquí a través de mi diseño. Te pedí que estuvieras aquí. Parte de mi horario ha encajado en consecuencia. Sé que Tsunade va a comenzar a planear algo con los intolerantes del consejo que quedan, que sin duda involucrará la entrada del Daimyo del Fuego, ya que querrá saber sobre la misma aldea que financia. Y da la casualidad de que le envío un mensaje muy detallado sobre mis acciones en Konoha para usarlo contra los imbéciles de allí cuando llegue. Akuma sonrió con satisfacción al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Yamato, usándola para su ventaja mientras levantaba el brazo hacia atrás, formando un Rasengan carmesí y estrellándolo contra el hombro de Yamato, Akuma apareció justo encima de él y Yamato rápidamente rodó hacia un lado, poniéndose de pie y conectando más señales antes de gritar, Toton, Dorikatsu. Los ojos de Akuma se agrandaron cuando el suelo se dividió debajo de él, un gran abismo se abrió debajo de él y lo hizo caer millas en la tierra. Buen movimiento. Gritó Akuma mientras golpeaba sus brazos y piernas contra las paredes del abismo, deslizándose hasta detenerse antes de lanzarse fuera de él, aterrizando detrás de Yamato y sonriendo. Pero no lo suficientemente bueno. Kaijoton, Akaya Kumari. Gritó Naruto mientras lanzaba su mano hacia adelante, su chakra formándose en un furioso dragón rojo que se estrelló contra la espalda de Yamato, quemando parte de su chaleco antibalas y haciendo que su piel hirviera. Fue arrojado hacia adelante, vapor saliendo de su espalda llena de cicatrices mientras gemía de dolor. Mierda que dolió como el infierno. Pensó Yamato mientras se levantaba y se quitaba el chaleco antibalas arruinado y la parte superior de la camisa, mostrando sus músculos y varias cicatrices de batallas pasadas de su vida como Ambu. Sabes Yamato, nunca me había preguntado ni una vez cuál era tu verdadero nombre y cómo eras como Ambu. Dijo Akuma mientras se formaba su sexta cola, la armadura ósea del chakra comenzaba a formarse en su cuerpo. Wow, el chico está haciendo todo lo posible. Sonrió Suzaku mientras lanzaba otra nube de humo, Akayuri sonrió divertido. Muy bien, parece que lo estamos intensificando. Puedo estar de acuerdo con eso. Mokuton, Daijurin no Jutsu. Gritó Yamato cuando su brazo derecho se convirtió en una gran rama y lo lanzó hacia afuera, raíces gigantescas disparándose hacia afuera hacia Akuma, lo que lo obligó a saltar hacia atrás mientras disparaban hacia él y debajo del suelo, atando a él desde todas las direcciones. Los extremos de cada rama se afilaron hasta un punto fatal, uno de los puntos abrió el brazo de Akuma a través de su chakra. Oh, esto se está volviendo genial. Grío Naruto mientras lanzaba una ola de chakra, friendo las raíces hasta convertirlas en cenizas y deteniendo el jutsu de Yamato. Se detuvo antes de levantar la cabeza, el chakra yin negativo y el chakra yin positivo comenzaron a formarse a su alrededor en un bijudama. Mierda. Mokuton, Jukaieki. Dijo Yamato mientras formaba las señales necesarias con las manos y luego golpeó sus palmas contra el suelo, gigantescas ramas de madera explotaron del suelo ante él y se entrelazaron para formar una pared gigante. Bijudama. Gritó Akuma mientras lanzaba la versión reducida del bijudama al muro defensivo de Yamato, el ataque chocó con el muro y chocó contra la superficie, el muro aparentemente iba a ganar la batalla de la fuerza. Vas a tener que hacer lo mejor que eso. Gritó Akuma mientras saltaba hacia adelante y golpeaba con el puño en el bijudama, rompiendo la pared de ramas y directamente hacia Yamato. Toton, Doneruno Jutsu. Dijo Yamato rápidamente, un agujero que se abría en la tierra directamente debajo de él le permitía esquivar a Akuma y al bijudama cuando se estrellaba contra el suelo detrás del agujero. Bastardo astuto, dijo Akuma mientras escaneaba el área circundante, buscando a su oponente. De repente, detrás de él, dos manos emergieron del suelo y formaron un solo sello, algo de madera comenzó a crecer hasta que se convirtió en una persona. Estoy aquí, Naruto. Akuma se dio la vuelta y entrecerró los ojos hacia Yamato, mirándolo levantarse y agarrar una espada en su mano. Realmente estoy disfrutando esta pelea, pero tengo cosas que hacer. Dijo Akuma mientras las cadenas de color marrón salían del suelo y se enredaban alrededor de Yamato, atrapándolo y manteniéndolo quieto. Yamato, fuiste valiente por venir aquí, te lo concedo, pero fue una tontería. Dijo Akuma mientras se acercaba a Yamato, quien miraba a su alrededor frenéticamente. Adiós Yamato, es un placer conocerte. Río Akuma mientras formaba su shakujo y empujaba su punta afilada a través de la garganta de Yamato, la sangre salpicó de la puñalada. De repente, Yamato se volvió marrón y se convirtió en madera, los ojos de Akuma se abrieron cuando una voz gritó, Mokuton, Mokusatsu Sushibari no Jutsu. El clon de madera explotó en una ráfaga de ramas de árboles que serpentearon alrededor de los brazos y piernas de Akuma. Yamato emergió del suelo directamente detrás del clon y lanzó su puño a la mandíbula de Akuma, enviándolo a volar de regreso al barro. Pagarás por eso. Rugió Naruto antes de sentir una acumulación de chakra debajo de él. No es probable. Mokuton, Hubakueis. Dijo Yamato, el suelo temblando debajo de Akuma cuando las raíces de madera brotaron del suelo y comenzaron a encerrarlo en un árbol en crecimiento, hojas formándose de las ramas. ¿Cómo lo hiciste? Necesitabas, gruñó Akuma cuando sintió que su cuerpo comenzaba a aplastarse mientras Yamato estaba frente a él. Cuando te golpeé con ese suitón Jutsu, mojó el suelo debajo de ti y luego, con mi técnica del gran bosque, excavó el suelo con el agua, lo que me permitió usar este Jutsu. Explicó Yamato mientras agarraba la espada en su mano con fuerza. Mierda, no es de extrañar que fuera un andú, lo planeó todo. Pensamiento inteligente, Yamato, pensó Akuma con una sonrisa antes de apretar los puños y enviar su chakra al árbol. Se liberó de la madera y golpeó a Yamato en el estómago, haciéndolo volar de regreso y romper otro árbol por la mitad al contacto. Kaijoton, Akuma Gmon no va indo. Dijo Akuma, múltiples cadenas saliendo del suelo y envolviéndose alrededor de los tubillos y muñecas de Yamato. Akuma sostuvo su mano hacia la izquierda y el suelo se abrió. Kaijoton, Akuma no jika. Dijo Akuma, la gigantesca cruz de metal que apareció del suelo, esperando a la persona a la que sostendría. Akuma agarró las cadenas y giró al debilitado Yamato y lo golpeó contra la cruz, las cadenas envolvieron el metal y lo inmovilizaron. Los picos se formaron a partir de las cadenas y se clavaron en la piel de Yamato, haciéndolo sangrar y gruñir de dolor. Se clavó una púa en cada mano y pie, causándole aún más dolor y sufrimiento, Akuma saboreando su dolor. Es hora de llevarte a casa, Yamato. Kuchiyo seno jutsu. Dijo Akuma cuando aparecieron tres bocanadas de humo a su alrededor, tres zorros parados a su lado, cada uno con tres colas. Parecían versiones en miniatura de Kurama. Llévalo de regreso a Konohagakure y ponlo en exhibición. Akuma sonrió con satisfacción mientras los zorros agarraban la cruz y se alejaban con el comatoso Yamato. Wow, le pateaste el trasero. Dijo Suzaku con una sonrisa mientras le daba una palmada en la espalda a Akuma, Kakashi asintió y Akayuri lo abrazó. Se dirigían de regreso hacia a Megakure cuando Akuma los detuvo y giró la cabeza hacia atrás, una sonrisa se extendió por su rostro. Tenemos más visitantes, dijo mientras se mantenía de espaldas mientras los demás se giraban para ver a Kurenai, Shino, y Nataik iba a correr hacia ellos, a Kamaru olisqueando el aire. ¿Dónde está Yamato? Contéstame Kyuubi. Demandó Kurenai, Kakashi saltó hacia adelante y agarró un kunai en su mano, su Sharingan se transformó en su mangetio Sharingan mientras Suzaku formaba espadas de fuego alrededor de sus brazos y se agachaba, listo para atacar. Retírate, Kakashi, Suzaku. Esto es simplemente un asunto que debo explicar, de nuevo. Dijo Akuma mientras se giraba y sonreía ante las expresiones de sorpresa de Kurenai, Hinata y Kiba. Oh, Dios mío, Inoichi tenía razón. Eres tú, Naruto. Dijo Kurenai, Akuma mostrándole su sonrisa con colmillos. Kurenai, Kiba y tu fiel compañero Akamaru, Shinoi, Inata, es un gusto verte. Saludó a Akuma con una reverencia antes de que su chakra comenzara a filtrarse y formar sus nueve colas nuevamente, algo que le gustaba hacer ahora. Y sobre Yamato, está de camino a Konoha en este momento. Si te das prisa, puedes encontrarte con él allí. Sonrió Akuma, Kurenai y asustado por su sonrisa. Sensei, creo que deberíamos hacer una retirada táctica. Si fue capaz de vencer a Yamato, es posible que no tengamos ninguna oportunidad. Dijo Shino, Kurenai gruñó un poco antes de dar un paso atrás. Se retiraron del paisaje en ruinas, dejando a Akuma, Kakashi y Suzaku solos. Vamos, los preparativos deben completarse. Ordenó Akuma mientras se alejaba con los dos miembros de regreso a la aldea. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.